Pero qué cool estás hoy, has venido tan radiante Qué difícil me lo pones, dices cosas tan brillantes Yo te miro destrozado, esquivando tus colgantes al hablar Tus historias no me importan, pero me excita escucharte Se me escapa algún suspiro, no me centro ni un instante Estás loca y no me fío, me llevaste por delante y me da igual Súbete en la falda y vamos a tontear Aquí mismo en la esquina de este bar Es fácil perderse, pero qué bueno Verte y me convencerás de cosas que no creo Y dije no creer jamás, pero ahí estoy dejándome enredar Y te sorprenderás, soy tan peliculero y cada día lo soy más Pero ahí estoy dejándome llevar Eres de ciencia ficción, tienes las piernas gigantes Que se dejan ver por dentro de un vestido de volantes Yo las miro desarmado, ya lo sé, no es elegante y me da igual De tus victorias, mis amantes, nuestras parejas de antes Nos irritan, nos convierten en dos narcotraficantes Es de delirios y en instantes nos matamos y volvemos siempre igual Súbete en la falda y vamos a bailar Aquí mismo que lo vea todo el bar Y me convencerás de cosas que no creo Y dije no creer jamás, pero ahí estoy dejándome enredar Y te sorprenderás, soy tan peliculero y cada día lo soy más Pero ahí estoy dejándome llevar Me convencerás de cosas que no creo Y dije no creer jamás, pero ahí estoy dejándome enredar Y te sorprenderás, soy tan peliculero y cada día lo soy más Pero ahí estoy dejándome llevar Y te sorprenderás, soy tan peliculero y cada día lo soy más Y te sorprenderás, soy tan peliculero y cada día lo soy más